Grabar. Ok, bueno, entonces, recomendaciones para los tres tipos de planes. Que estábamos revisando, pues son, primero, muchas veces pensamos que los planes de negocio tienen que ser grandes y que entre más grande, mejor. No es verdad, chicos. Entonces, mejor es mejor. No por ser más grande va a ser mejor un plan de negocios. Entonces, muchas veces las personas con las que ustedes pueden invertir, pues no tienen tanto tiempo de andar por ahí leyendo paja. Y lo que más nos interesa cuando vamos a participar en una inversión, pues es tener ideas claras, ir al punto, sin estar haciéndonos perder el tiempo ni hacerles perder el tiempo a ustedes. Entonces, para los tres planes, usen oraciones cortas. Además de que, pues va a ser más entendible, esto deriva de que va a ser más entendible porque no van a tener problemas gramaticales, ortográficos. O al menos no se arriesgan tanto a tener este tipo de problemas, ni tampoco van a generar por ahí tantas confusiones, ¿verdad? Un uso incorrecto o complejo de términos o mala gramática, pues va a ser que sus posibles inversionistas pierdan el foco. Y en general, pues el número de páginas no es tan importante, ¿verdad? Entonces, recuerden, si van a presentar su idea, solo para que la conozca el inversionista, algo así como una introducción de forma oral, ustedes pueden usar o memorizar su plan de tres oraciones. Si van a introducir, si van a presentar su plan por primera vez, pero ya de forma formal a un posible inversionista, pueden hacer esta presentación de su plan de negocios con el plan de negocios de una página. Y ya si su inversionista se interesa un poco más, pues ya les va a pedir más detalles. Y en ese momento ya pueden entregar el plan de negocios completo. Para compañías nuevas, un plan de negocios, pues va a estar normalmente en menos de 10 páginas. Ya para compañías que existen, puede ser un poquito más largo, porque pues ya van a indicar un progreso del negocio, ¿de acuerdo? Entonces, pues traten de mantener estas recomendaciones en sus planes de negocio. Oh, 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 oh. Muy bien, ahora vamos a entrar con los elementos de un plan de negocios ya en forma. Que ya es un poquito más grande, un poquito más extenso, este plan de negocios. Entonces, dentro de un plan de negocios vamos a tener algunos elementos que ustedes ya conocen, ya sea de esta clase o de algunas otras, básicamente se resume en las siguientes secciones. Vamos a tener un resumen ejecutivo, un producto, el progreso de la compañía, el mercado objetivo al cual buscamos llegar, el tamaño del mercado, el tamaño del mercado, un plan de marketing, flujo de ingresos, el equipo fundador, la competencia, una planificación de precios, un análisis FODA y un extra con inversores u otros inversionistas que ya hayan participado previamente en, bueno, que ya hayan hecho aportaciones previas a este proyecto o a este negocio. Todo eso debemos de entregarlo en el plan de negocios que le vamos a entregar, profe. Es correcto, ¿verdad? Entonces, por aquí muchos ya tienen la planificación de precios, que es algo que es nuevo en este tipo de plan. Muchos ya tienen el FODA, sí saben que es FODA, ¿no? ¿Amenazas y oportunidades, no? Sí, amenazas, oportunidades y esas. Amenazas, oportunidades, fortalezas. ¿Va? Es ahí su matriz. ¿Ok? Entonces, pues básicamente ya pueden hacer su plan de negocios. Vamos a ver la primer parte, que es el resumen ejecutivo. Entonces, el objetivo del resumen ejecutivo es que su lector, que en este caso podría ser su posible inversor, se entusiasme. No se va a entusiasmar leyendo 20,000 líneas o 50 hojas, solo de un resumen ejecutivo, pero sí se tiene que entusiasmar con el negocio. ¿Va? Aquí tienen que presentar qué es lo interesante del negocio. O sea, que qué hace único a su negocio la seriedad que tienen ustedes para con el negocio y el potencial del negocio. Preséntenlo como el negocio que va a generar miles de millones de pesos. Y si son de dólares o euros, pues mucho mejor. ¿Va? Por el numerito o por este tipo de presentaciones, es por lo que finalmente sus inversionistas los van a aceptar. O bueno, les van a dar por ahí una aportación. ¿Va? Ahora, si recuerdan, pues teníamos por ahí un plan de, para una aplicación móvil que iba a ayudar a la gente a crear planes de negocio. Entonces, sobre esa misma aplicación vamos a ver un ejemplo de un plan de negocios. Bueno, aquí en el resumen ejecutivo, pues estamos hablando de cuál va, cuál es el negocio. Se dice que es la construcción de cuatro aplicaciones móviles en Android y iPhone que van a ayudar a la gente a planear su negocio. Y les van a dar soporte en cuatro, de cuatro formas. Ya sea, y sirven ya sea para iniciar o hacer crecer negocios. Este, esta, esta, estas aplicaciones son revolucionarias porque además van a hacer llegar servicios como The Coach y guías a emprendedores y les van a dar el soporte necesario para ser exitosos en el planteamiento de estos planes de negocio. La razón por la que existen cuatro aplicaciones es porque cada aplicación va a cubrir uno de los diferentes retos para los emprendedores, ¿verdad? Que es comenzar con la idea del negocio, planear el negocio, la adquisición de inversionistas y aspectos de marketing. Esos son los cuatro principales retos que hay que enfrentar por parte de un emprendedor. Entonces, pues mis aplicaciones van a ayudar a resolver estos retos. Puede que a una persona le interese solo alguna parte, entonces solo descarga una aplicación como tal. O si les hace, si tienen problemas con las cuatro, pues aquí el negocio plantea que puedan descargar las cuatro. El alcance completo de la aplicación cubre los elementos para generar, cubre los elementos que deben dominar los emprendedores. Y entonces el objetivo con este, con estas aplicaciones, pues es llegar a ser una aplicación de negocios de gama alta, ¿va? Entonces, con esto, pues ya ustedes pueden comenzar a enamorar a sus posibles inversionistas. Y recuerden que, pues a partir de esto, pues el inversionista debe apasionarse con su negocio. ¿Hasta aquí preguntas, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, después la siguiente parte es acerca de su producto. Ya hemos revisado algunos elementos para su producto en los otros planes, pero aquí vamos a dar un poco más de detalles. Entonces, la idea es ser claros con el producto que estoy vendiendo, indicar al menos los cinco, los cuatro aspectos siguientes, que es el qué hace, a quién ayuda o en qué ayuda, cuáles son los beneficios de mi producto y qué lo hace realmente diferente. En este aspecto, pues yo tengo por ahí que mi producto, pues son las aplicaciones móviles para Android e iOS. Estas aplicaciones ayudan a las personas a crear sus planes de negocio y los auxilian para iniciar este negocio. Las aplicaciones van a ayudar a la gente con sus negocios de cuatro formas. La primera es que son software o aplicaciones que van a ayudar a la gente a crear y guardar sus planes dentro de la misma app. Las personas van a poder crear negocios, van a poder plantear o planear ingresos y planes de marketing dentro de la aplicación. También van a poder invitar a otros, sobre todo a personas que puedan contribuir o con las que estén trabajando, para trabajar con ellos dentro de la app. Y entonces aquí ya empieza a haberse cierta forma de marketing, si lo leen entre líneas, porque se va a hacer publicidad social sharing. Entonces van a estar compartiendo la app, dando a conocer la app entre ellos mismos. Quizás una persona descarga la aplicación y la pasa a dos o tres posibles compañeros o miembros del equipo. Y entonces pues ya aquí se empieza a dar a conocer más mi app. La tercera forma en la que va a ayudar mi producto es a partir de tutoriales educativos para mostrar a los empresarios, a los emprendedores como ir planteando sus ideas, que son desde ideas de negocios, planes de negocio, marketing y cómo estar haciendo dinero, que son básicamente los ingresos. También se va a dar la ayuda en vivo a través de un experto. En muchos de los casos, la aplicación ya tiene suficiente crecimiento para asegurar calidad de ayuda. El coach va a estar ayudando a los emprendedores a través de un chat en modo texto. Y en este caso, si recuerdan, el producto era de... Perdón, la empresa era generada por una sola persona, que era el fundador. Entonces, en este caso, pues es este mismo fundador quien va a estar orientando a la gente a través del chat vía texto. ¿Dudas con el producto, chicos? ¿No? Ok. Ahora, aquí en la parte del producto, cuando su producto va iniciando, apliquen el modelo MVP, que es el producto mínimo viable. Muchas veces queremos crear productos que suelen ser muy complicados, pero no podemos lanzarlos así desde el principio. Entonces, tenemos que revisar cuál es el mínimo producto viable, cuáles son las características que va a tener un producto mínimo para que funcione. A partir de ahí, empezamos a comercializarlo y posteriormente vamos actualizándolo constantemente. Este tipo de modelos aplican muy bien, sobre todo para elementos o para productos de tecnología, para productos nuevos o de ideas complejas. libérenlo tan pronto como sea posible y hagan que la gente lo use. ¿Va? A partir de este uso, ustedes pueden empezar a crear mejoras iterativas donde con cada lanzamiento de su producto, pues vayan mejorando una serie de elementos. Aquí la idea es que ustedes puedan ir poco a poco escuchando a sus consumidores y vean qué es lo que realmente sirve. De este modo, van a evitar o van a hacer que se generen como ciertos elementos dentro de su producto que la gente no va a utilizar. ¿Va? Y esta es la forma más rápida de hacer que su producto se vuelva comercial y que cumpla con las expectativas y necesidades de sus clientes. Ahora, una vez que ya empezaron a lanzar su producto a través de este modelo, lo que tienen que buscar es el feedback o los comentarios al respecto. De este modo, pues ustedes pueden consultar o distribuir su producto entre amigos y familiares. Pero si hacen esto, pues deben tomar o tener cuidado de que estos amigos y familiares, pues sí usen el producto y que realmente tengan como el compromiso de decirles qué está bien y qué está mal. Porque muchas veces, pues como es mi familiar, pues me da penita o siento feo decirle que su producto no sirve, que ni siquiera me inspiró a usarlo. Entonces, pues así como que familiares de este tipo, pues no nos sirven tanto. Lo que queremos hacer es obtener respuestas reales acerca de nuestro producto. ¿Va? Eh, perdón. Sí, sí, sí. Lorenzo, ¿cree que sería bueno que enviáramos como muestras de nuestro producto a futuros clientes? Sí. Para que lo prueben y nos den su opinión al respecto. Ajá. Es correcto. ¿Podemos ponerlo ahí como tenemos pensado enviar, no sé, 50 piezas de prueba para diferentes futuros compradores para poder garantizar nuestros servicios o algo así? Eso lo puedes poner en tu sección de marketing. Ok. ¿Va? Entonces, también pueden buscar feedback en Facebook o grupos de LinkedIn. Solo que, pues sí, verifiquen que en LinkedIn no hay tanto problema porque sabemos que es una red social profesional. Entonces, es más fácil obtener comentarios correctos. En Facebook, pues sí, tengan cuidado un poquito acerca de quién les comenta porque, pues, muchas veces cualquier persona puede estar dentro de Facebook, ¿no? y puede haber alguien mal plan, entonces, pues nada más como que ser conscientes de que pueden obtener respuestas que no les sirvan. Como planteaba Jimena, otro buen elemento para obtener feedback es a través de clientes que podrían ser clientes potenciales. ¿Va? pero no es tanto como regalar el producto, sino quizás lo vendes o intentas inicialmente vendérselos. ¿Va? Si ya se los regalaste, pregúntales si lo comprarían porque es bien fácil que ustedes me regalen un jabón un día y yo les diga, pues sí, tu jabón está padre, no sé, sí, me gustó, pero ya a la hora en la que ustedes me dicen, ¿y lo comprarías? Ahí ya es en donde empezamos a temblar. ¿Sí o no y por qué? ¿Va? Esa es como la pregunta del millón. Y es que igual si lo regalamos se sientan comprometidos a decirnos que sí, ¿verdad? Porque van a decir es que me lo regalaste, ¿cómo decirle todavía que está bien fe y no lo quiero comprar? Claro. Entonces por eso también deben, o sea, va a ser feo, chicos, que les digan, ¿sabes que tu producto ni sirve, no me gusta? Pero la verdad es que les va a hacer poner los pies en la tierra. Sobre todo porque imagínense que todos escuchan las respuestas que quieren escuchar, lanzan su producto, hacen una inversión de un millón de pesos y no compran su producto. entonces en la teoría habrá funcionado muy bonito pero ya en la práctica este pues no. Y es una inversión que se fue a la basura. ¿De acuerdo? Entonces igual pues tampoco se lo tomen como personal. Ustedes están buscando este feedback. Entonces este pues hay que aceptar las respuestas. Además recuerden que el objetivo es mejorar nuestro producto. ¿Verdad? Igual y a quienes tienen el producto de la los productos derivados de la sábila ya sea el gel para manos o el gel para el gel facial. Pueden escuchar opiniones muy extremistas en donde les digan ¿sabes qué? Mi producto me encantó y también habrá quienes les digan ¿sabes qué? Llévate tu producto lo usé una sola vez y me irritó la piel. Entonces no quiero saber nada. Entonces pues escuchen todo. la voz de sus clientes pues va a ser quien los vaya guiando. Quizás les haga falta algún componente extra o no sé algo por ahí que haya fallado quizás añadir cierta recomendación en las etiquetas este en fin chicos ¿va? Entonces traten de escuchar de forma objetiva todos los comentarios. ¿Profe? Ajá Disculpe que lo interrumpa pero tengo una duda hay un producto mínimo viable pues en nuestro caso son productes de tecnología y habla de que tiene cámara micrófono y muchas cosas intuidas entonces lo que usted básicamente nos está diciendo es que tenemos que presentar una versión básica sin tanta cosa agregada es correcto va lo mínimo si vas a vender son los del dispensador ¿verdad? Ajá muy bien si vas a vender tu dispensador comienza trabajándolo con elementos que lo hagan un dispensador va o sea como tal podría tener solo la función de pues nada dispensar comida y no todas las demás es correcto porque finalmente mira tú le puedes incorporar la cámara le puedes incorporar el micrófono que planteaban inicialmente y como idea suena muy padre sin embargo ¿qué va a suceder si ese es un elemento que aumenta bastante el costo y la gente termina no usando esos elementos entonces en cierto momento pues la gente va a decir ah mira tengo dispensadores de no sé el normalito que pones en el piso y ya el perro o la mascota come y tengo este otro dispensador pero quizás en el mercado pues la gente diga pues sabes que este pues me interesa que el perro coma no me interesa estar viéndolo no me interesa estar escuchándolo cosas así digo finalmente igual y hasta sacas distintas versiones de tu mismo producto no y eso te puede ayudar a ser mejor pero con un inversionista pues tú te vas a ir y vas a el inversionista va a querer ver resultados pues pronto y que sean resultados como seguros entonces por eso desde un principio nuestro producto tiene que ser diferente a los demás si tú vas a sacar un dispensador de alimento a través de esta metodología del producto mínimo viable desde un principio que es lo que va a hacer a tu dispensador diferente y esto le va a dar un giro a tu producto porque lo que lo iba a ser diferente pues eran las ideas las ideas más más complejas las ideas nuevas entonces pues aquí sí tendríamos que pensarle un poquito más para que desde un principio desde que el producto sea un producto mínimo viable pueda presentar diferencias para con otros para con otros dispensadores ¿de acuerdo? Sí profe y en cuanto a dónde y cómo tener el feedback ahí usted en el escrito quiere que le describamos cuál es nuestra este cuál es nuestro método para obtenerlo o Sí preferentemente en caso de que usen digo no todos lo van a usar pero si para su producto aplica pues sí tendrían que describirlo es que vi que Jimena le preguntó y usted le dijo que eso iba en marketing entonces por eso me surgió la duda sí mira aquí en este caso si tú ya lanzaste el producto lo metes en el producto mínimo viable si tienes pensado lanzarlo lo marcas en el marketing sobre todo si va a estar teniendo estas iteraciones en donde en cada iteración tú vas a estar agregando nuevas mejoras ok perfecto gracias ok bueno chicos se va a terminar la sesión ahorita salimos y regresamos va ok profe gracias Gracias.